Muy buenas gente de Youtube, aquí Kossurikata, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta Minecraft, nueva snapshot, vamos a ver porque tenemos nuevo bioma para las cuevas por fin sabía que tenía que estar ya bastante cerquita luego vemos como podéis jugarlo porque no sale predeterminado al igual que pasa con el bioma de las estalactitas, de los espeliotemas, que son, ya sabéis, ni estalactitas ni estalagmitas, nueva palabra chavales, en fin, snapshot de hoy, que es lo que tenemos vale, pues, han agregado nueva pizarra, mira de hecho, acerté, acerté en la traducción, madre mía, que inglés tengo chavales, pizarra profunda, pizarra profunda rocosa y pizarra profunda pulida, la pizarra profunda rocosa era la brimstone, creo que es brimstone o dipstone, dipstone, tide, que sería pues una versión que no tenía muy clara la traducción, y luego aparte se supone que han agregado esto, deep slate bricks, vale, que sería pues no es dipstone dip slate, bueno, perdonadme, la cuestión la pizarra, los ladrillos de pizarra rotos, es lo que han agregado, y luego había que tendríamos aquí ladrillos de pizarra profunda pues aquí ladrillos de pizarra profunda pero rotos, y luego aparte tenemos esto, que sería pizarra profunda rocosa rota y aquí tendríamos las baldosas de pizarra profunda sin más se las trae, esto es lo de tais, que os he dicho que aquí está puesto como rocoso, vale, esos son los nuevos bloques que bueno, sin más, pues más variedad los puedo mostrar, la verdad que a mí me parecen este era este, sí a mí me parecen bastante chulos el nuevo bloque, o sea, es que cualquier cualquier piedra digamos, que se vea bien y encima el negro me parece muy chula para construir, vale, aquí estaría, luego hay otra versión con mo que la podremos encontrar en algunas zonas bastante profundas dicho esto, estamos en un mundo creado para tener los nuevos biomitas, así que vamos a echarle un ojo, de hecho estáis viendo por aquí la azalea que sería el nuevo árbol que de hecho, sí, flor de la azalea, vale nuevo árbol este árbol, ¿qué es lo que nos indica? este árbol nos indica una posible localización de las nuevas cuevas del nuevo bioma de cueva las caves que no tengo muy claro, la verdad cómo traducirlo entre vosotros y yo con lo cual, si venimos aquí y cavamos vamos a llegar ¿qué pasa? que yo me he dado cuenta de que en este caso puesto a visión nocturna en este caso está súper profundo yo pensaba que saldrían más cerca de la de la tierra más cerca de la superficie pero no va a ser el caso o al menos con esta generación de mundos que vais a ver ahora no es el caso de hecho, seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando y eternamente tranquilos porque llega un punto en el que vamos a encontrar a que tendríamos nuevo pedazo de bioma chicos mirad esto mirad esto no sé qué miniatura bueno, ahora ahora vemos qué miniatura pongo la cuestión importante como hay un árbol como es la superficie veis que tendríamos por aquí las raíces las raíces las flores que sueltan las esporas estas muy chulo los nuevos frutos que de momento no nos dan ningún efecto lo que sí dan es iluminación esta es una zona bastante tocha ¿qué altura estamos? siempre hago capturas de pantalla por favor f3 f3 eco menos 48 esta está bastante profunda vamos a ver que también se generan en las zonas superiores pero bueno así a priori tendríamos las nuevas hojas estas que ya sabéis que estas hojas sí o sí la pequeñita no funciona estas hojas las cambiaron y sí o sí creo que había que hacer shift ah no hiciera shift o no mira ahora estoy agachada me caigo igual que eso era el cambio que habían hecho anteriormente pero bueno aquí lo estáis viendo como se ve muy chulo tenemos zombies bastante espacioso muy verde zonas muy verdes zonas muy bonitas mirad como crece por aquí bueno y esta estructura estos pilares de piedra prizarra profunda muy chulo muy chulo hasta que me quede con los nombres de los nuevos bloques tenemos redstone tenemos lapis lazuli os comento rápidamente han cambiado un poquito se va a generar más lapis lazuli y se va a generar más esmeralda en las montañas esos son los cambios principales que han hecho en cuanto a la generación de ores pero ya sabéis que eso es posible que cambie en un futuro así que hoy solamente quería que disfrutáramos de esta pedazo de cueva mostrado esto mirad el creeper ahí súper relajado chavales si nos vamos a modo espectador vamos a poder observar vale mucho mejor mirale de chill chaval de chill es que esto no es una miniatura bonita ya os lo digo yo lo que podemos observar es que como veis aquí al margen una cueva una cueva pequeña en la cual se ha generado un poquito de césped es posible que se haya generado porque esto ha unido por aquí podría ser y tendríamos una planta pero como veis no hay raíces no tenemos raíces porque no hay árbol y es que aquí igual tenemos otro bioma mirad como se ve esto chicos mirad como se ve esto que bonito que bonito por favor me falta una flor ahí arriba y quedaría perfecta la miniatura la verdad pero bueno como veis aquí tendríamos un bioma todo esto con piedra de musgo o con bloques de musgo preciosa mola un montonazo como se ve esto chicos y esto como veis no tiene raíces se ha generado porque si si hubiera raíces significa que hay un árbol en la superficie como es una no es que se generen tantas cuevas vale es que es una semilla en la cual solo hay este tipo de cuevas así que se va a generar muchísimas supongo que no saldrán tan a menudo no lo sabemos cuando esté la generación final lo veremos pero mirad esto que bonito azaleas más pequeñas estos arbolitos chiquititos son los que se generarán dentro de las cuevas mientras que los grandes los hemos visto que son los que nos indican pues zonas en donde podríamos encontrar este bioma y aquí también mirad aquí tenemos por ejemplo raíces es que cada vez que lo veo digo roots no en español raíces y si seguimos estas raíces aquí tenemos la zalea el árbol que de hecho es curioso porque tenemos aquí una mezcla extraña de biomas vale se ve así porque estamos atravesando zona de piedras pero bueno vamos a ir al bioma grande que hemos encontrado que sería este precioso con el agua lo dicho aquí se generarían ocelotes ocelotes ajolotes vaya mezcla que tengo y no sé se me lengua la traba chavales muy guay con esta piscinita y verás un poco como se genera esto y ahora os muestro aquí igual más raíces significa que arriba tenemos un arbolito pero si continuamos por aquí mirad que maravilla de sitio que idílico que bonito que chulada y si seguimos estas raíces pues te indican que debería haber un árbol en caso de que te interese el árbol toma ya que el árbol se me ha generado bajo el agua what esto es nuevo chavales pequeño bug no creo que pase eso porque es muy raro un árbol que crezca bajo el agua no sé podría ser pero vamos y aquí tenemos otra cueva esto sí que es la miniatura amigos esto sí que es la miniatura y meteré el árbol porque me ha hecho toda la gracia vale perfecto chiquis pues bueno aquí lo tenéis aquí lo tenéis se ve increíblemente espectacular mirad esto es que parece que estáis viendo esto nos estamos metiendo en otro mundo mirad diamantito por ahí la nueva piedra y sigues bajando sigues bajando y llegas a una pedazo de esplanar necesito dinosaurios o algo así me recuerda al viajar al centro de la tierra o algo así si nos ha creado espérate porque yo decía miniatura hecha no mira esto mirad esto espectáculo chicos esto es precioso esto me parece me parece wow es que esto esto ya no es una cueva y con la lava y todo mirad esto increíble chicos es que esto esto ya no son las cuevas que conocemos super cutres mirad que y aquí agua bueno bueno pedazo zona que hemos encontrado altura menos 30 veis esto es una altura más cercana a la superficie que es donde se deberían de generar madre mía mejor la mejor generación hemos encontrado la mejor cueva last cave de estas espectacular chicos mirad 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 esto que es que esto esto podría ser la jungla o sea esto te da ganas de estar aquí abajo porque es como que más acogedor no tanta claustrofobia mirad que bien están construidas las minas con los troncos para que no floten para que todo quede sujeto para que sea todo más realista mirad que mono esto que parece colocado esto parece que es que esto parece que lo has colocado tu aposta en plan que has llegado y has dicho bueno pues voy a colocar ahí esa plantita super mona wow chiquis me gusta mucho y aquí la cadena mirad esto mirad esto sujeto con las cadenas por el techo puentes colgantes estoy flipando o sea ahora mismo estoy flipando me parece precioso y no va a ser el único bioma me parece es que es que que miniatura pongo si es que es espectacular todo lo veas como lo veas chavales wow 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 bueno no os hago más spoiler de esto deseando que salga la nueva versión como eco puedo jugar a esto necesitas tener minecraft java estamos en la última snapshot 21W10A nos iríamos a crear mundo y lo más importante de todo es que nos vamos a más opciones del mundo a bioma único y aquí tiki 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 supongo que lo traducirán en un futuro pero tendríamos las caves vale que es como se dice en inglés dependiendo ya de la traducción pues luego veremos pero bueno es algo de una cueva vale y luego aparte de esto lo otro que tendríamos las cuevas cársticas que según hemos creado el mundo vale no me pongo en modo a modo espectador perfecto y podemos venir aquí vale me había puesto visión nocturna parece que ha desaparecido mi efecto y bueno pues podríamos explorar las cuevas vale estas son las dos opciones por si alguien no lo sabía perdona me había puesto el héroe de la aldea y pues obviamente eso no nos da visión nocturna serían las dos maneras actuales de que se nos generen estos biomas tan preciosos este sería el otro os lo recuerdo bueno esto es impresionante amigos no tenemos palabras tenemos palabras para describir lo precioso que se ve esto cuando por fin los mundos se puedan generar con todo esto y bueno las nuevas montañas que si no lo habéis visto las compartí el otro día con la última beta de bedrock que son flipantes y si mezclamos todo esto mira esto mira esto mira las estalactitas ahí colgando increíble me encanta como se ve así que nada que lo voy a dejar por aquí chavales espero que os haya gustado el vídeo como siempre si es así el like se agradece muchísimo comparte si no estás suscrito pues suscríbete y nada que cada día somos más que se agradece un montonazo y que le vamos a dar una caña al survival en minecraft en cuanto esto esté y esto va a estar en ps4 bueno twitter y instagram en la descripción nos vemos en la próxima chao chau